Hola, bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, octubre 28 de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt y es una grabación previa a la apertura de la sesión de Estados Unidos. Bueno, la última semana de octubre y iniciamos obviamente ya la recta final hacia lo que es pendiente en todas las elecciones de Estados Unidos. Vamos a tener, tenemos guerra, elecciones, ganancias y la Reserva Federal. Si bien no son exactamente los cuatro jinetes del apocalipsis para el mercado de valores, sigue siendo una lista abrumadora de problemas potenciales y la Reserva Federal es el más importante. El conflicto en Medio Oriente y las elecciones presidenciales de Estados Unidos acaparan los titulares, pero los inversores deberían centrarse en los fundamentos del mercado. La posibilidad de un shock en el precio del petróleo a causa del conflicto entre Israel e Irán parece remota, mientras que es demasiado complicado posicionar una cartera para el resultado de las elecciones dada la reñida contienda. Eso deja a las ganancias y los rendimientos de los bonos como los factores clave. Si bien los informes de las grandes tecnologías merecen estar atentos, el desempeño relativamente inferior de las siete magníficas de las principales empresas tecnológicas desde su pico de julio han disminuido su importancia. El aumento de los rendimientos de los bonos fue responsable de romper la racha de seis semanas de ganancias del S&P 500 y el Dow Jones la semana pasada y seguirá dando forma al sentimiento del mercado. En última instancia, esto se debe a los temores de una mayor inflación después de que la Fed redujera las tasas de interés en medio punto porcentual en septiembre, lo que llevó a algunos a pensar que el Banco Central está relajando las condiciones financieras demasiado pronto. El mercado ha descontado un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de la próxima semana, lo que llevaría las tasas a un rango entre el 4.5 y el 4.75, pero la pregunta es dónde tocarán fondo las tasas. Existe una creciente incertidumbre sobre si el objetivo del Banco Central bajará del 3,75%, ya que los economistas advierten sobre la presión inflacionaria de los planes de gasto de ambos candidatos en presidenciales. Eso significa que los inversores deberían centrarse en el informe de empleo de octubre que se publicará el viernes y en las pistas de los informes de ganancias sobre el mercado laboral y la inflación. Ese mercado alcista aún está en manos de la Fed. Les recuerdo, el viernes va a ser el reporte de empleos y es muy importante. Ahora, bueno, vamos a aquí a analizar rápidamente. Entonces, vamos a especular la dirección o hacia dónde se dirigía el mercado. En frente, nosotros tenemos el gráfico de Nasdaq en una candela japonesa hace un día y vemos cómo el mercado ha estado dentro del rango que se vino, que se hizo después de este bajón del 15 de octubre. Si ustedes se notan, el mercado relativamente ha estado dentro de este rango 15 días. Eso usted lo puede analizar de dos maneras. Por verlo así, una es de que obviamente hay gran soporte para mantener el mercado a esos niveles tan altos y segunda, hay gran resistencia para sostener a los mercados dentro de este rango. Obviamente, eso es lo que estamos viendo, pero ¿por qué? ¿Por qué no hemos subido más? Bueno, en Nasdaq es por la parte de los siete magníficos. No han traído esa euforia, ese rendimiento, porque obviamente ya se dice han crecido lo suficiente y la inteligencia artificial, ya ese boom o esa burbuja, pues ya hemos llegado a su tope. Ahora, obviamente, estamos aquí en nuestro segundo resistencia, que es el alto máximo del Nasdaq y de aquí para arriba, esa semana podemos venir a buscarlo. Yo voy a ser optimista, cauteloso y buscando un movimiento alcista. Entonces, vamos a poner nuestro nivel de resistencia justamente en la banda superior de las bandas bonitur y vamos a dejar nuestros niveles de soporte tal como están, favoreciendo obviamente compra en el Nasdaq alcista, comprando. El S&P 500 igualmente tiene una fluctuación muy parecida a la Nasdaq. Entonces, vean que también el 15 de octubre, prácticamente la misma fluctuación, la misma fluctuación, el rango dentro del rango que se creó el 15 o en el cuerpo de la candela que se creó el 15 de octubre. Y eso obviamente nos está demostrando un apetito hacia mantener los niveles aquí igualmente altos. Entonces, vamos a ver si el S&P 500 vuelve a ese máximo histórico que se creó el 15 de octubre, las 5.900 inicialmente para hoy, puede ser ese nivel. Vamos a bajar nuestro nivel de resistencia a lo que viene siendo la banda superior de las bandas boniturias y dejamos el soporte justamente acá donde estamos con el punto mediano, que es una media móvil de 20 periodos. Y hemos abierto con un gap alcista. Entonces, igualmente, como en el Nasdaq, no lo analizamos bien, pero abrió con un gap alcista también importante. Entonces, por esa razón, vamos a ir hacia la alza en Nasdaq, en S&P 500. Vamos a ver el DAO, que también abrió con un gap alcista. Entonces, vamos a usar el target serial. Inicialmente, el primer target sería el punto mediano de las bandas boniturias y el segundo es obviamente de 43.200. Entonces, igualmente, comprando el DAO, vamos a ver el Rosso y todos los cuatro índices han abierto con un gap alcista importante, fluctuación. Entonces, vamos a ver si hoy llegamos a nuestro target de 2.240 para el Rosso. Entonces, comprando los índices, todos los cuatro índices. Petróleo tiene una fluctuación hacia la baja, abrió con un gap bajista fuertemente pronunciado y justamente vamos a usar este bajo que se creó el primero de octubre con esta mecha de esta candela y vamos a ver si el mercado continúa fluctuando hacia esa dirección y va a rebotar hacia una reversa. Obviamente, el RCI se encuentra por debajo del marcador de 50, implicando que hay un momentum o un impulso acumulando hacia la baja, vendiendo. Entonces, inicialmente, entraría vendiendo el petróleo. Gas natural, igualmente, viene hacia la baja. Vamos a ver si este periodo de 50, sea media móvil de 50 periodos, va a resultar haciendo el soporte dinámico que, por eso, lo podemos usar o si va a continuar hacia la baja. El primer nivel de soporte que yo estoy usando, viendo si voy a hacer una operativa a la reversa de que el mercado fluctúe acá y si al rebotar puedo ir a comprar y el primer ataque sería, obviamente, la media móvil de 50 o si no, hacia la mitad de esa fluctuación de la candela. Entonces, inicialmente, buscando compras, por ahora estaría yo dejando, esperando a que el mercado me demuestre que ya ha reversado esa fluctuación bajista. Oro, sí, es una forma diferente, pero también estamos dentro de un rango en ya varios días, bueno, la semana pasada. Entonces, igualmente, abrió con un cap bajista porque esta candela cerró acá arriba y abajo, y abrió esa abajo. Ya se ha cerrado, pero estamos con un doji. Entonces, pueda que oro se sostenga haciendo un rango lateral, quedando más un cajón de congestión entre esos rangos, iguales altos, iguales bajos, pero una ruptura es la salida de esto y yo favorezco una ruptura hacia el alza. Entonces, están pendientes de comprar plata. Igualmente, abrió con un cap bajista pequeño, pero igualmente, vamos a ver si continúa fluctuando hacia la baja, hacia los 32 dólares y hacemos una reversa y comprando. Yo sigo siendo optimista con los metales, comprando. Cobre continúa dentro de este rango de consolidación, rango lateral, o sea, es el cajón de congestión, yo lo llamo, movimiento lateral, perfecto. Ya, entre más días se mantengan dentro de este rango, más presión, más acumulación lleva para que haga una ruptura muy vitalcista. Yo voy al alza, comprando, están pendientes de ese movimiento. Bitcoin, Bitcoin viene haciendo, vamos hacia los 70 mil, 70 mil pueda que lleguemos hoy. Entonces, comprando Bitcoin. Las divisas, si el euro tiene un poquito más de fluctuación lateral, buscando en sí, simplemente sostenerse en norte de los 1.08, vamos a decir, lo logra, o si hace algún movimiento, una ruptura hacia el alza. También el dólar va a tener mucho que hablar ahí, si lo deja o no lo deja. La libre esterlina, igualmente, buscando participación alcista, vamos a ver si llega a ser 1.30, 500. Y si eso pasa, es porque el dólar index hizo un movimiento bajista. El dólar index está, igualmente, sosteniéndose hacia la baja, pero vamos a ver si hace un movimiento más brusco y flutuó hacia la media móvil de 200 periodos que es la línea blanca. Y eso va a servir como un buen nivel de soporte dinámico para el dólar. Eso es todo por hoy. Les doy un fantástico día y hasta mañana.